Bueno, Pablo Comas, llegó el día del Clásico, fue triunfo para Nobleza 2 a 0, bueno, balance el partido. Bueno, la verdad que lindo partido para nosotros, supimos vencer la ansiedad, el nerviosismo, por ahí todo lo que trae el partido, muchas emociones juntas, entonces la verdad que en el primer tiempo los chicos supieron vencer todo eso, después en el vestuario hablé un rato porque estábamos también con mucha euforia, muy eufórico, ya como dado por sentado que el partido estaba con la balanza inclinada para nosotros, pero bueno, en el segundo tiempo entramos con la misma actitud, por ahí no pudimos reflejarlo en el resultado, pero creo que hicimos las cosas bastante bien, sobre todo para contener a un rival que tiene muy buenos jugadores y que tiene buen planteo táctico y que sabíamos que le había ganado a un rival difícil como es Aranguren, así que bueno, nos vamos muy conformes, muy contentos y bueno, ni hablar la alegría que se lleva la gente. ¿Por dónde pasó el fuerte de Roma? ¿Dónde consideras vos que en qué tiempo estuvo consolidado el triunfo de Nobleza? Y nosotros por ahí lo que queríamos era contener por afuera, sabemos que juegan con tres delanteros, sabemos que los dos laterales son de llegar muy bien, entonces queríamos contener por afuera y tratar de doblegar ese sector. Después internamente pusimos todos chicos que tienen buen pie y bueno, fue lo que buscamos, pero se termina abriendo con dos pelotas paradas, lo que es el fútbol, que por ahí vos planteás un partido, pero las dos pelotas paradas que nosotros tuvimos las supimos aprovechar, las supimos capitalizar y bueno, a partir de ahí empieza el partido a inclinarse para nosotros y en el segundo tiempo sí empezamos con más tenencia de pelota, más hacer el juego que a nosotros nos gusta, pero hasta que el partido estuvo 11 contra 11, creo que fue un partido súper parejo, súper luchado, súper trabado, como todo clásico y nada, también hay que felicitar al rival porque vino a hacer su juego, no resignó, puso la pelota al piso, trató de llegar por los costados, cuando se encontró en desventaja, arriesgó, puso tres defensores, así que bueno, también felicitaciones para ellos por la valentía de venir a jugar un clásico con todas las letras, así que bueno, tratamos de nosotros imponernos y por suerte y por capacidad de los chicos también se nos dio a nosotros. A pensar ahora en la tercera fecha. Sí, sí, venimos pensando mucho por adelantado, creo que el campeonato corto no te da mucho tiempo para planificar, entonces venimos ya avanzados con los partidos, sabemos que el partido que jugó el rival que nos tocaba en la primera fecha se suspendió, entonces no pudimos hacer mucho análisis, vamos a ver hoy cómo le fue, qué planteo hicieron, qué jugadores tienen, entonces a partir de ahí ya nos empezamos a preocupar, es como les decía recién, por ahí el festejo no fue mucho porque sabemos que el domingo que viene tenemos otra final, entonces esto no te da mucho tiempo, obviamente disfrutar, obviamente vamos a festejar un rato, pero ya mañana tenemos que estar con la cabeza puesta en lo que viene. ¡Gracias!